¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenido! Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Me encanta el panorama. Un impresionante estadio de los mejores en la región. De pie, señores, con ustedes el himno nacional de Francia. Al escuchar cómo cantaron el himno, debo confesar que se me ha puesto la piel de gallina. ¡Vamos! 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 Bernardo Silva Pasa con habilidad Intenta un páser vacío Camavica La domina Griezmann Y el árbitro la cobra Es tiro libre Mbappé que la pareja Griezmann Le pegó nomás Estuvieron a nada de meter el gol Benzema tiene una capacidad Extraordinaria para rematar De esa distancia Y acá quedó demostrado La pilota pasó realmente cerca Despeje de arquero Camavica Benzema Ojo que le pundieron con una contra Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada Pepe Bruno Fernández Joao Cancelo Hace una corrida bárbara por la derecha Cuidado con esto Bruno Fernández Bernardo Silva Lindo espacio encontró por ese lateral Le da de cabeza La intención fue buena No la pudo concretar como debía Tenía muchas opciones dentro del área Fue un gran despliegue ofensivo Capavica Saca el pelotazo para los delanteros No Muy flojo el pase Luna Méndez Allí la recibe Qué bien Saca el remate Llega justo para rechazar Y ahora se viene el contragolpe Ahora todos a correr para atrás No puede hacer pie Es falta amigos Tiro libre Pepe Pepe Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron juntito ¿Dónde? ¿Dónde? La domina Rabiot Griezmann Pavard Benzema Cuidado que puede terminar el gol Le da de ahí Gol 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 Enorme De la definición Viva el fútbol Tan tempranito y dos goles arriba Me pregunto ¿Se vendrá una golpeada histórica? El arquero estaba demasiado tapado por los defensores Cuando quiso reaccionar, la pelota ya estaba encima Esto está 2 a 0 Y por ahora, no hay reacción del rival Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Bruno Fernández Vitinia La revienta, largo pelotazo a dividir Lo va muy fuerte Estos tipos de jugadores no se achican Esta vez perdió, pero lo va a volver a intentar Hernández Revienta el balón Mbappé Hernández Brillante control ¡Viva el fútbol! Rabiot Mbappé recibe con peligro La juega hacia atrás ¡Rabiot! ¡Siguen sin poder compartir! ¡Erran todo lo que se les presenta! Pusieron contra las colas al rival Generando muchísimo Falta, cero libre Nada que discutir ¡Adiós! 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 Saliva Pavard Saliva Se la sepa Camavinga Griezmann La pelota la tiene Rabiot Hernández El que recibe Zempapé Upa, aguanten, corazones aguanten Tremendo, quita en el área Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Benzema ¿La aguantará? Epa Con todo abajo acaba de salvar su equipo Griezmann Nunca pudo ponerse de frente al arco Es mérito del marcador Decide abrirla por la derecha Joao Cancelo Se perfila para recibirla Esto es saque de banda Excelente control de la pelota Otro centro más Sigue atacando por el costado izquierdo del rival Parece que encontró la forma de lastimar por ahí Joao Cancelo Se mueve muy Y le pega el arco Que mal parados habían quedado Se salvaron de milagro Se dieron cuenta las cosas Y ahora De un arco al otro No nos dan tregua Gran corrida por la derecha Pucara al centro La juega larga hacia el otro costado Mbappé Dispara el arco Quiere sorprender con el correr corto ¡Qué bien corto ese pase salvando a su equipo! Hernández Me llama la atención la posición de los laterales Casi siempre metidos en campo rival Eso ayuda mucho en ofensiva Le da amplitud ¡Le pegó! ¡Estupenda respuesta ahora Arquegro! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! ¡Qué calidad para atajar! La juega corta para asegurarla ¡Campabinga! ¡Estuvieron cerquita de marcar! Rabiot buscó sorprender al arquero Pero lo hizo mal Un remate muy, muy flojo De larga distancia La juega profunda Pasó muy bien ¡La ganó genial! ¡Ahí está! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Por poquito mete en la pilota! ¡Campabinga! 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 ¡Pavar! ¡Está viviendo una pesadilla! ¡Dos goles en apenas minutos del partido! ¡Busca meterla! ¡Ahí está! ¡Puede ser el gol! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Quedaron mal parados! ¡Atención! Quedaron muy expuestos atrás ¡Envío profundo a la carrera! ¡Recupera la posición de la pelota en su propio campo! ¡Campabinga! ¡Benzima! ¡Aquí está dominando Griezmann! ¡Griezmann! ¡Casi entra rozando al palo derecho! Fue un buen intento Quizás merecía más ¡Luno Méndez! ¡Luno Méndez! ¡Luno Méndez! 15 minutos de la primera parte Después de recibir un gol Es clave no desesperarse Y no empeorar la situación No es momento para tomar riesgos innecesarios Abre el juego Y lateraliza el ataque Busca por arriba con este centro Bueno, no fue uno de sus mejores centros Robiot Robiot Benzema La tiene pegada el botín Se la lleva a Camavinga Falta, falta, falta Infracción, tiro libre La tira larga cerca del área Falta, falta, infracción Ahí, tiro libre Parece que en esta se salvó El juez entendió que no era para amarilla Respond Respond Despeje sin contemplaciones Y ahora se viene el contragolpe De un arco al otro No nos dan tregua Linda chance arriba Puede ser Perdió el disparo Ese fue un buen intento por abajo Buen remate rasante Justo donde los arqueros más les cuesta Robiot Robiot Hernández Griezmann La juega bien hacia adelante Benzema Busca atacar por el lateral Mete la pierna y gana la pelota Trató de hacerla individual Pero lo cortaron justito Nuno Méndez La juega hacia adelante Conde Corta el pase Y tranquiliza Fernández Bruno Fernández Bernardo Silva Le pone en el cuerpo Y pierde la pelota Gran pase Aquí está el arquero con el balón Pepe Rubén Díaz Nuno Méndez Rubén Díaz Rubén Neves A ver si la puede controlar Bernardo Silva Gran quite Trabando con convicción Pavard Busca al delantero A ver si lo encuentra Ahí va Abre el juego hacia la derecha Me parece que quiere enganchar por adentro Trata de alejar el peligro con el despeje Griezmann Sigue adelante con Griezmann Para el momento largo ¡Gol! Un gol más y van Otro gol Otro show Para el recuerdo de los hinchas Partido recontraliquidado Distancia de tres goles En el marcador La pelota quedó a la deriva Nadie la tomaba Él aparece para empujarla Y mandarla al fondo del arco Magnífico Estupendo Brillante La defensa marcó mal Y el arquero dio un rebote inoportuno Una cadena de errores Que termina costándole caro Y ahora sí amigos Quinta pelota Qué bien lo vio Terminó el peligro Desviando el centro Saqué desde la esquina Ahí está el cabezazo Fue un buen intento de cabeza Pero no lo suficiente Allí están despegándola Atención pelota larga Mbappé Distribuye por el costado derecho Pavard Es un pase que rompe la defensa Centro Allí va el cabezazo Me queda justa Gol, gol, gol Sí, gol Gol Marcando otro gol en apenas unos minutos Esto compromete mucho al rival El arquero reaccionó bien en el primer disparo Pero terminó dejando la servida Perfecto lo que hizo Siguió atento la jugada Y anticipó a todos Igual hay una gran responsabilidad del rival Por ese rebote Cuatro goles Ya convertido en lo que va del juego ¿Quién lo para a este muchacho? Bueno, esto ya es una parisa descomunal Tremenda goleada Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival Firme la defensa otra vez Rubén Díaz La juega hacia adelante Nuno Méndez No, no Lo toca, ¿sí? Es falta Rubén Díaz Rubén Díaz Pabar Va con todo por la derecha Hasta ahora supieron aprovechar muy bien su costado derecho Insisten en atacar por ese camino Quizás estudiaron al rival y saben Que por ahí Pueden encontrar Pita el árbitro Falta clara Tiro libre Pabar ¡Gracias! Un saludo Chupo Y Griezmann Busca habilitar, a ver si lo aprovechan Rabiot Camavica Abre la defensa con un pase entre líneas Muy buen control Enorme pelota Gran intercepción, brillante Sigue atacando por el costado izquierdo del rival Parece que encontró la forma de lastimar por ahí Bavar se mueve muy bien en ese sector Y puede llegar a hacer mucho daño La defensa va a tener que reforzar la marca en esa zona Si quieren evitar sobresaltos Hernández Aquí está Griezmann Camavinga Le pegó al arco El arquero se lo entregó El juez invadida la jugada Están ya en línea Posición fuera de juego La jugó bien hacia adelante Abre el juego por la izquierda Que bien se demarcó por afuera Magnífico lo que hizo Camavinga Le tiró con todo encima para ganarle la pelota Bien marcado, bien defendido Gana la pelota con oficio Todavía no entiendo cómo se equivocaron así ¡Bernardo Silva! ¡Bernardo Silva! ¡Bernardo Silva! La saca fuerte hacia arriba La saca fuerte hacia arriba Forcejea y recupera el balón Barre con fuerza Y le quita limpio la pelota Meta el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota ¡Bernardo Silva! ¡Bernardo Silva que se la lleva! La abre al sector izquierdo ¡Buen pase! Elude y pasa ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Otra oportunidad más! ¡Qué buena tajada! ¡Estupenda! Rápida respuesta Buena reacción del muchacho Al final no la pudo meter La juega en largo Adivinó la intención Y se interpuso justito Saca el balón Y aleja el peligro Griezmann La recibe abierta Despeja el peligro Al menos por ahora Salió Y es saque lateral Camavinga Griezmann Val envío al área ¡Uh! Justito llega el corte Rubén Díaz Nuno Méndez Nuno Méndez Avanza con todo Por la izquierda Vitinia Rafael Leao Griezmann Griezmann Benzema Vio el desmarque ¡Atención! ¡Benzema! Señoras Señoras Aquí hay un arquero Magnífico Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente No pudo definir Cabezera Cabezera puede ser La quiso clavar a la derecha Y se fue desviado Bruno Fernández Bruno Fernández Busca ese pelotazo largo Rafael Leao Cuidado Esta puede ser muy buena Hernández Saliva Camavinga La domina Griezmann La abre por el sector derecho ¡Apa! Justito se iba para el gol Gran intercepción Pepe La juega hacia adelante Vitinia Joao Cancelo Bruno Fernández Bernardo Silva Tiro libre Por esa dura falta Bueno Parece que se salvó De la amarilla El árbitro Lo está tranquilizando Lo está pasando 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 Rubén Neves Bruno Méndez pierde el cuerpo a cuerpo bien dejetido Bruno Méndez se mandó una notable corrida impresionante pero no puede patear el arco quedó mano mano puede estar el gol es gol, es gol sí, gol ¡Gooooooool! pero qué baile, por favor tremendo baile una lluvia de goles bueno, esto ya es humillante y por como están jugando me parece que van para más es humillante es humillante Tiene el partido totalmente controlado Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Siempre está bien ubicado para recibir A ver si lo aguanta No, hasta ahí llegó nomás Pierden la pelota Hernández Distribuye por el costado derecho Rafael Leao Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe La indecisión y la falta de criterio Terminaron diluyendo De una clara, clara posibilidad de gol Sale perdiendo en el forcejeo Y se diluye el avance Muy atento para bloquear el pase Qué buena pelota le pusieron Controla la pelota Atención con esta Atención que ya le pegó Linda pared Griezmann Griezmann Impecable atajada Rubén Díaz Va a sacar lejos del área Se dieron vuelta las cosas Y ahora Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada Nuno Méndez Esta es clara Puede pegarle Ahí va Abre el juego hacia la derecha Allí alejaron el peligro Con la rápida acción del defensor Ahí córner Ojo que reflotieron Con una contra Ahora todos a correr para atrás Allí avanza con todo Mbappé Abre el juego por la izquierda Pasa el cruzado de Hernández Le pega desde ahí Salvó al arquero Sin ninguna duda Ese disparo Tenía destino de gol La abre al sector izquierdo Buen pase Deja atrás al marcador Allí va pasando Le va a pegar Cuántas condiciones tiene este jugador Contra una pelota que no era fácil Y eso le dio el tiempo justo Para sacar un remate soberbo Sorprendió a todos Un gol que solo vaquilla el resultado Va a ser difícil dar la vuelta Griezmann Hernández Griezmann No, le dio muy fuerte a ese balón Regime en zona peligrosa ¡Qué impacto! Pase cruzado de Hernández Esto es saque de banda Lo veo bien Busca el pase A ver esta Si mete en una buena contra Puede terminar en gol Una tibieza Imperdonable Cuando estás lanzado De contragolpe Tenés que resolver Con decisión Hizo todo Lo contrario Tira un pase largo Al vacío Bruno Fernández Bruno Fernández Bernardo Silva Se quedó con las ganas de festejar Griezmann Griezmann Traba limpio con el cuerpo Y le gana la pelota Recupera la pelota en su campo Y corta el avance ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¿Qué tal, Ray? ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! Recuperaron la pelota Y salieron con velocidad Y decisión Así es como se hace Un contraataque perfecto Descontaron, pero si quieren empatar, van a tener que hacer un esfuerzo supremo, amigos. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Pelotazo largo y al hueso. Mbappé, Mbappé y el centro. Luno Méndez. Portugal metió dos goles prácticamente seguidos. Y aunque siga perdiendo, quedó claro que no van a bajar los brazos. Luno Méndez. Rubén Díaz. Luno Méndez. Rubén Díaz. Luno Méndez. Rubén Díaz. Vitinia. Lucha por no paraderla. No le puede quitar el balón y le comete falta. El balón es dominado por Ronaldo. Ronaldo vuelve a ganarla. Rubén Díaz. Prisata. Ahí va del paro. ¡Ahí va! ¡Opportunidad! La recupera rápido, así es como se tiene que hacer ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Gol! 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 Bueno, no había manera de que perdonara desde ahí Fue estupenda la habilitación del compañero Le marcó el pase y se la dio al pie Ahora, ¿qué hizo la defensa? La verdad, no se entiende Marcaron muy mal Y dejaron al arquero totalmente expuesto Se reanuda el partido La diferencia es ahora de dos goles Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Pone el cuerpo y no lo deja avanzar ¡Bernardo Silva! ¡Ah! ¡Tremendo lo que hizo! El envío de Bruno Fernández Va rechazando con ese pilotazo Empapé Fue un poquito fuerte a trabar esa pelota Es infracción ¡Qué des可以! ¡Aquí está la pelota! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Aquí está la pelota! ¡Vamos! Joao Cancelo Bernardo Silva Está bien Dentro de Aco Rabiot Rabiot Mbappé Abre el juego por la izquierda Benzema Benzema Le pegó de primera Excelente reacción del arquero Benzema Sacó un remate violentísimo Para mi gusto se apuró Quizás tenía un poco más de tiempo De todas formas Los defensores hacen mal En darle tanta libertad para patear Mbappé que la maneja Rabiot Griezmann ¿A dónde le pegó este muchacho? Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Bruno Méndez Bruno Méndez Rubén Díaz Bruno Méndez Rubén Díaz Bruno Méndez Rubén Díaz Bruno Méndez Camavinga Recupera la pelota Rabiot Entra muy mal Es infracción Cuidado Rabiot Ahí está el arquero El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atacar Griezmann Griezmann La saca corta La aguantará Nada de qué preocuparse Un desglado Y va a ser un golazo Sorprendió a todo el estadio con un remate potente El arquero tiene que estar atento O en cualquier momento lo va a buscar adentro Joao Cancelo Bernardo Silva La tiene Rafael Leao Ronaldo Ronaldo ¡Gol! 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 Sinceramente increíble. Momento importantísimo para disfrutar con estas características. ¿A dónde lo metió? Y listo. Nada que hacer para el arquero. La puso en el fondo del arco. El arquero quedó vencido y al final ni siquiera el palo lo salvó. Un lindo gol con una cuota pequeña de suerte. Con este gol se lleva el balón a su casa. Lo pondrá en el Museo de los Recuerdos. Triplete histórico. No les quepa la... Se ha terminado la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. Teatralo de los rincones. Teatralo de los rincones. Se ha terminado la segunda parte. Se ha terminado la primera parte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Saliva Saliva Nuno Mendes Vitinia El arquero Decir que estaba justo bien plantado, bien ubicado, agua. Ronaldo Joao Cancelo vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Buen despeje en zona peligrosa. Perfecto. Perfecto el marcador. Rafael Rafael le pone el cuerpo para moverlo. Es falta. Rubén Rubén Neves la tira lejos de su campo lejos de su campo. Pasó muy bien. Bruno Fernández Bruno Fernández la pelota se va muy desviada. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Sigue avanzando. Abre muy bien la defensa. Impresionante disparo. Gol, 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 gol. Gol. La gloria. La gloria es toda suya. Ya tienen una ventaja de dos goles. Estaba presionado. Giró, enganchó, escapó y marcó un verdadero golazo. Mbappé es un jugador muy complicado de marcar. Los defensores intentaron desestabilizarlo, pero no pudieron evitar que rematar. Está claro que quedó de racha, ¿no? Es impresionante. Todo lo que toca lo manda a guardar. Se vuelve a poner en juego el balón con una diferencia de dos goles en el marcador. Alcanzaron una buena ventaja. ¿Buscarán otro gol? Se la caos llega, tiene cinco mil dólares. Le dieron demasiada libertad para tirar un centro medido y preciso. La defensa debería cortar ese rango de acción. ¡Luno Méndez! El primer tiempo fue todo del rival y sacó una diferencia importantísima. Vamos a ver cómo se dan las cosas en la segunda parte. Bruno Fernández que se la lleva. ¡Chau Ameni! ¡Miro el reloj y marca! ¡Qué marca que el partido está en una hora exacta! ¡Mbappé! ¡Grisman! ¡Rabiot! ¡Camavinga! ¡Chau Ameni! ¡Saliva! ¡Bavar! ¡Bavar! ¡Se lanza con todo el ataque! ¡Lo cortan justo! ¡Si superaba el marcador quedaba solo en el área! ¡No! ¡Esas jugadas no sirven para nada! ¡Restener la pelota solo para demostrar la habilidad es una tontería! ¡No filtra la carrera! ¡Quiso irse solo pero lo cortaron bien! ¡Fue un buen intento! ¡Saliva! ¡Corre a toda velocidad por la derecha! ¡Precioso Mague! ¡Genial! ¡Va con todo hacia adelante! ¡Rubén Neves! ¡Le saca la pelota y corta la jugada! ¡Capa venga! ¡Grisman! ¡¿Dónde? ¡Chau Ameni! ¡Aquí está Grisman! ¡Cuidado! ¡Mbappé! ¡La mete! ¡Dentro al arco! ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! ¡Y arranca la contra! ¡Qué bien se escapó! ¡Ven se va! ¡Ahí va otra vez! ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! ¡Enorme el goleador! ¡Agarró ese rebote en el área! ¡Y la tomó para meterla en el arco! ¡Una confusión imperdonable en el área! Hay tres goles de diferencia por el momento! ¡No! Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Trama, lucha y gana el balón. Rubén Neves marca muy firme y le roba el balón. Estupendo como le eludió. Era un contra golpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. ¡Qué buena pelota le pusieron! Griezmann maneja el balón. Saca el pelotazo para los delanteros. ¡Mbappé! ¡Y está! ¡Lo tiene! ¡Gol! ¡Un resultado histórico! ¡Un resultado demoledor! ¡Impresionante estuvo el equipo hoy! ¡Qué violencia! ¡Estupendo remate! ¡Casi rompe la red! Le pegó con una masa. La pelota salió disparada. Nada que hacer para el arquero. ¡No! 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 Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival. ¡Mete un centro! ¡Qué bien! ¡Y el pase! ¡Corte providencial! ¡La revienta! ¡Largo pelotazo a dividir! ¡Saliva! ¡Pone bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota. ¡Salen de contragolpe! ¡Distribuye por el costado derecho! ¡La juega por afuera! ¡Cuánto espacio dejaron! ¡Corte providencial! Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. ¡La tiene que jugar hacia atrás! ¡Pepe! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Estaba atento para interrumpir esa acción! ¡Revienta la pelota sin sutilezas! ¡Qué bien la hizo! ¡El envío que viene de Bernardo Silva! ¡Pitinia! ¡Busca al delantero! ¡A ver si lo encuentra! ¡Recibe en zona peligrosa! ¡Capa venga! ¡Pavar! ¡Hernández! ¡La juega larga! ¡A ver si llega! ¡Rompió por el costado! ¡Ojo! ¡Que es muy buena! ¡Grisman! ¡Así va! ¡Le da desde ahí! ¡Ahí! ¡Aquí solo está el punto par! ¡Pierda! ¡Pero no lo ha conseguido! ¡Grisman se tuvo confianza en esa distancia y no lo dio! ¡No, no fue un mal intento! ¡Rubben Díaz! ¡Nuno Méndez! ¡Rubben Díaz! ¡Luno Méndez! ¡Joao canceló! ¡La juega profunda! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Trabo abajo! ¡Barriento! ¡Limpio quite! ¡Trabas lucha y gana! ¡El balón! ¡La entrada es dura! ¡El árbitro da tiro libre! ¡Tiro libre! ¡Bruño! ¡Bruño Fernández! ¡Ahí va! ¡Abre el juego a la derecha! ¡La cruza en el medio! ¡Bruño! ¡Ay, tiro libre amigo del fútbol! ¡No lo dejó avanzar! Está atento y rechaza la pelota ¡Le pegó el arco! ¡Gol! 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 ¡Ahí está el autor del gol! ¡El resultado lo dice todo! ¡Los están pasando por arriba! La gente empieza a irse del estadio y es entendible El equipo está sufriendo una paliza descomunal, histórica. Están dominando el partido a su entujo. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Va fuerte abajo, sin falta. Impecable la recuperación. Prefiere no arriesgar. Pavar. Hernández. Puede generar peligro si la baja. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Vitinia. Pase largo al hueco. Saca la pelota y aleja el peligro. Uy, 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 uy. Quedaron mal parados. Atención. Quedaron muy expuestos atrás. Pelotas arriba. Despeja el peligro. Al menos por ahora. La juega corta para asegurarla. Cuidado. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Rabiot. Le pega el arco. Rabiot. Hernández. Se mete con todo por el medio. Linda chance de gol. Puede ser. Ahí va. Puede tirar. Se lanzan con todo en la contra. Mbappé. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Yo todo lo contrario. Rafael Leao la abre por el sector derecho. Joao Cancelo recibe con peligro. Joao Cancelo hizo un gran esfuerzo para llegar a ese pase, pero terminó mal. Hernández. Envío profundo a la carrera. ¿En qué recibes el papel? Estuvo firme. Sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Ronaldo. Pasó muy bien. Gran pase a través de la defensa. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos. Y tenía que cortar la jugada sí o sí. ¡Gol! 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 Nada. Nada de nervios. Y amplía la ventaja del marcador. Una definición magnífica. ¡Qué calidad tuvo! No un gol para nada. Excelente, Amade. Colocó el cuerpo para anunciar el remate y cambió de dirección a un último momento. El arquero no sabía para dónde tirarse. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. La saca fuerte hacia arriba. Esta es clara. Puede pegarle. Joao Cancelo. ¡Qué pelota le puso! Bruno Méndez. Mostrando un gran despliegue físico para subir por la banda. Falta infracción. ¡Falta infracción! Griezmann tenía la marca muy encima. Y en cuanto quiso girar, la perdió. Quizá era mejor descargar de un compañero. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Intenta un pase al vacío. Muy, muy inteligente. Le pega desde ahí. Verdaderamente increíble. Le pegó como perdida. Liquidó los rivales. El alquiler no llegó. Una definición inalviable. Hizo lo más difícil, lo que parecía imposible. Pero se tuvo fe. Agarró ese centro de volea y terminó metiendo un golazo. Cuatro goles. Ha convertido en lo que va del juego. ¿Quién lo para a este muchacho? Salen a buscarlo. No creo que tire la toalla a esta altura. Robiot. 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 Avanza sin marca por la izquierda. ¡Qué calidad! La juega hacia adelante. ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Muy, uy, 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 uy! Menos mal que estaba ahí. Gauté despeja ese balón que quemaba. ¡Más atrás al arquero! Revienta el balón. Distribuye por el costado derecho. Lo corta justo. Si superaba el marcador quedaba solo en el área. Dudo que el técnico esté muy contento con esa jugada. Perdió la pelota por no tocar a tiempo. ¡Muy, muy bien! ¡My name! La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Chiru que se lleva muy bien la pelota Buen corte, excelente Camavinga, viene con pelota dominada y la pica Rubén Díaz, reviente y la saca del área Luno Méndez, la tira larga cerca del área Que buena pelota le pusieron Que entrada tan innecesaria, ha perdido la razón Francia se encuentra con una chance perfecta de los 12 pasos Pero que quieren discutir con el árbitro, fue un penal clarísimo hermano Se podría decir que se sacrificó por el equipo, habían quedado completamente expuestos Y si no cometía la falta, era gol casi seguro La chica en la distancia, y quedamos cerca del empate Estuvo presionado, pero definió como los que saben Bien pateado, firme, seguro, colocando bien el pie y sin mirar al pie Perfecto Bueno, metieron el gol del orgullo, pero no creo que sirva de mucho Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Abre el juego por la izquierda Reciben zona peligrosa Benzema busca atacar por el lateral Aizaque lateral Aizaque lateral Camavinga Gran jugada Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron juntito La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate Había demasiadas piernas Demasiado forcejeo Se ensució demasiado la jugada No pudo ser Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir ¡Hernández! ¡Hernández! Sale a toda velocidad Pase cruzado ¡Hernández! Se anticipa Y la deja de arriba Fíjense cómo se para el equipo cuando tiene que defenderse Cubre la zona central con mucha gente Es verdad Es verdad Diego Claro Amontoró a todos en ese sector Se ve que el técnico le preocupa el juego aéreo del equipo ¿no? Sí Es una buena forma de defenderse cuando llueven los centros Pero cuando vean que por arriba no pueden llegar Van a probar por otros caminos Y ahí te quiero ver ¡No se la pueden sacar! ¡No se la pueden sacar! Rubén Neves ¿La aguantará? Rubén Neves ¡Cuidado! Esta puede ser muy buena ¡Atención que ya le pegó! ¡Pegó el disparo! ¡Cómo se salvaron por favor! La saca lejos ¡Bien lejos! ¡Bien el centro sobre! ¡Se le va y cabecea! ¡Ay! ¡No pudo aprovechar el centro preciso! ¡Bien lejos! ¡Nuno Méndez! ¡Bien lejos! Bruno Méndez Rubén Díaz Vitinia Ahí va, abre el juego, se va a la derecha No puede hacer pie Bernardo Silva La tira al hueco Joao Cancelo, buen empillo para él ¡Qué calidad! Pase cruzado Joao Cancelo Recupera la pelota Le va a pegar Así se protege el arco Intenta dejar el peligro de su área Se dieron vuelta las cosas Y ahora Es lo que pasa cuando mata Kass de forma ordenada Va con ímpetu abajo A barrer con todo Va con todo a trabar Abajo sin falta ¡Impecable! ¡Linda pelota! ¡Qué bien lo vio! La juega bien hacia adelante Bruno Fernández La tiene Rafael Leao Ronaldo Se va con todo hacia adelante Ninguno se hachico En el uno contra uno Y el defensor terminó ganando en el duelo ¡Qué lío! Bárbaro salmón el área No pudieron concretar Pero la verdad Es que podría haber pasado Cualquier cosa Camavica Bárbaro Hernández Si controla bien se va ¡Gran jugada! Corta el avance en su campo Y recupera muy bien el balón Se la saca de encima Se planta firme Y le roba la pelota Rabiot Se la sepa Camavinga Vuelve a empezar Estaba difícil pasar por ahí A esta altura No quieren pasar sobresaltos Están ahí del triunfo Hernández Lo vio bien Busca el pase ¡Giru! ¡Excelente el arquero! ¡Giru! ¡Giru! Le da de ahí ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Una presentación inesperada Más que inesperada, arrolladora En los papeles nadie esperaba una diferencia tan agustada Pero más allá de la floja actuación de la defensa rival El equipo estuvo a un nivel superlativo Tiene el partido totalmente controlado Pepe Bruno Fernández Bernardo Silva Se la lleva Bruno Fernández La tira lejos de su campo Recupera justo la pelota Era bueno el ataque Gran corrida por el lateral izquierdo Veremos si lo aprovechan No consigue eludir al marcador Y pierde la pelota Gran oportunidad Quiere sorprender con el córner corto Terrible balón Bruno Fernández Revienta y la saca del área El juez ha dado 5 minutos de tiempo añadido Pasa el hueco Que bien se demarcó por afuera Griezmann Camavinga Ronaldo Bruno Fernández Bernardo Silva Bernardo Silva Bernardo Silva Qué tremendos abrazos sacó Robiot Robiot Hernández Bavar Griezmann La pelota de Benzema Benzema En el lugar y momentos justos Salvador Vitinia Nuno Méndez La pasa de nuevo al medio Rafael Que bien lo vio Atención Nuno Méndez Allí la recibe Rafael Rafael Rafa Rafa Fue el palo derecho Pero el balón se fue Vitinia Vitinia La revienta Largo pilotazo Largo pilotazo a dividir Vio el desbarque Atención Le ganó la espalda a los defensores Para jugar Enorme cabezazo Están jugando muy bien Pero esta no pudo ser Robiot Robiot Lo toca clarito Estilo libre El balón es dominado por Ronaldo La jugó La jugó bien hacia adelante Está a 20 Y rechaza la pelota Abre la defensa Con un paso entre líneas Brillante maniobra Capabinga Tira un pelotazo largo ¡Qué bien la hizo! ¡Qué bien la hizo! Pavard Giroud Lista chance de gol Puede ser Pavard La recibe abierta Aprovecha la pose Pegó el palo Joao Cancelo Bruno Fernández Que se la lleva Joao Cancelo Robiot Avanza por la izquierda Lo dejaron libre Pepe El pitazo del árbitro Final Impresionante Sensacional Gritan Alientan Es una verdadera fiesta Del fútbol En el estadio Pero no hay más tiempo Se ha terminado El partido